Licenciado, ¿usted se dedica a casos de accidentes con golpes en la cabeza? Yo me dedico a todo en la cabeza, malaliento, triste nariz y los dientes. ¡Ojo! ¡Mucho ojo con los que se pasan por abogados de accidentes! Si sufrí un accidente, llame a los abogados profesionales de accidentes de 1-800-Candazo. Y soy experto en la carbicia. ¿Yo no sufrí de carbicia en mi accidente? ¡Ah, chill! No permita que un pelado le dañe su caso de accidente. Llame a los abogados de accidentes de 1-800-Candazo.